Aplausos Tú estás aquí Desde mucho tiempo antes de existir Cuida de mí Protegiendo mi manera de vivir Tú y yo somos más que dos y el corazón Eres agua en mi boca y ven Amor, toma lo que yo te puedo ofrecer A tu lado renaceré Diferente a Aguimane, mi desierto en tu glaciares Cuando con lo que me falta me acompaña Tú, desde el campo a las ciudades Mías son tus soledades Cuando la noche se apaga, tú me das Tú, tú, me das Tú, tú, así eres Tú, cuando la noche se apaga Tú, me das Tú, me das Tú, así eres tú Tú, tu corazón Ayudará A cada herida cicatrizar Y aliviará Cada lágrima que sé que aún caerá Tú y yo somos más que dos y el corazón Tú, eres agua en mi boca y ven Amor, toma lo que yo te puedo ofrecer A tu lado renaceré A tu lado renaceré Diferente a Aguimane, mi desierto en tu glaciares En todo lo que me falta En todo lo que me falta Mías son tus soledades Mías son tus soledades Cuando la noche se apaga Tú, me das Tú, me das Tú, tú, así eres Tú, cuando la noche se apaga Tú, me das Tú, me das Tú, tú, así eres Tú, tú Diferente a Aguimane, mi desierto en tu glaciares En todo lo que me falta Me acompaña Tú, desde el campo a las ciudades Mías son tus soledades Cuando la noche se apaga Tú, me das Tú, me das Tú, me das Así eres Tú, tú, cuando la noche se apaga Tú, me das Tú, me das Tú, me das Tú, me das Tú, cuando la noche se apaga Tú, me das Tú Me da tu